Ahí están Ahí me tienen besos los tiempos, están desfocitados, eh Saludando a las cámaras que están cubriendo Esto es espectáculo único Ahí está, Vallaque vino, eh Cerrado la impresa, Vallaque Solitaridad, eh, Solitaridad Ahí está el Club Infinity Bailando, Jose, como siempre, Jose, vamos Ahí está el Cuerpo de Baile de Jose Impresionante con el Club Infinity ¡Vamos, Vallaque, Baile! ¡Eso! ¡Eso! La alegría del Cuerpo de Baile Infinity También presente en La Paz Maravillosa, qué lindo, qué lindo ver esto De hecho, creo que se está preparado Clark Alguien está preparado, esta sala ¿Vale? Lo que estoy enriquecedo le começa a hospital ¿Vale? Alegría del Cuerpo de Bailemoon este mini bus tiene algo especial, mira, tiene un poder... Es un Renault Móvil. Es un Renault Móvil, impresionante, todo tu miedo. Parte de la coreografía, parte de la cariño de la gente. Los autos tuneados, vamos, vamos, vamos a la fin, sí. Autos realmente hermosos.